hoy te traigo la receta de mousse de chocolate más ligera y increíble que jamás hayas visto y además sin animales y con poca azúcar en este bote tengo media rama de canela unas bolas de pimienta y un buen chorro de aceite de sésamo tostado y aquí dentro voy a meter 250 mililitros de agua muy caliente sabéis que normalmente no doy cantidades prácticamente de nada pero esta vez es muy importante y aquí en este bote el agua va a empezar a coger sabor de la pimienta y en este plato voy a poner 370 gramos de chocolate negro ya este chocolate le vamos a poner el agua caliente y lo vamos a remover de hecho a cualquiera que le digas que vas a mezclar agua con chocolate para hacer mousse te va a decir que estás como una cabra y no le falta razón estás como una cabra pero te va a salir bien te tiene que quedar totalmente liso y ahora es donde viene la magia colócate el bol con el chocolate encima de otro bol con agua y el y empieza a batir como si estuvieras montando nata así lo que vas a ir haciendo es enfriando la mezcla y metiendo el aire dentro y vas a ver qué ligero y qué increíble va a quedar este mousse y cuando empieces a notar que ya está firme mira qué textura la leche te la sacas y sin parar de batir cógete una cuchara te preparas una buena bola de bus y para acabar de darle el pum coge tu galleta favorita la cortas en trozos y se los pones por encima frescura con unas hojitas de menta tres o cuatro arándanos bien maduros cortados al medio y el salto final sin red unas escamas de sal y esto lo tienes que hacer y compartir porque es magia y y bestial